Hace poco estuvo la vicepresidenta primera del Gobierno de España en Teruel y anunció la intención del Gobierno de España y la intención, además, y la posibilidad de que fuera en la provincia de Teruel, el realizar una descentralización administrativa para acercar al territorio y, en este caso, en la provincia de Teruel, también parte de la Administración General del Estado. Hace cerca de un año, en mayo del 2020, desde el Ayuntamiento de Andorra y atendiendo también a unas necesidades que reconoció el propio Gobierno de España, en este caso era por la industria de material sanitario, para garantizar reservas estratégicas, en esa misma rueda de prensa el Ayuntamiento de Andorra vio también una oportunidad y planteamos precisamente esto. Por eso ha sido una sorpresa, una sorpresa agradable, que lo anunciase precisamente el otro día en la visita de Teruel y que va en la línea que desde el Ayuntamiento de Andorra planteamos. Nosotros desde aquí vimos la necesidad de crear una oficina de transición ecológica y reto demográfico para gestionar todas aquellas solicitudes, acelerar las tramitaciones, informar a los inversores que ahora, cuando quieren apostar por este territorio, tienen por delante un periodo de tiempo muy largo y muy arduo de visitar a distintas Administraciones y lo dejamos ahí, nos pusimos en contacto con el Gobierno de España y es algo que siempre hemos venido reclamando. Por eso entiendo que es el momento de culminar lo que el otro día se anunció por parte del Gobierno de España. Se tiene que realizar en Andorra una medida efectiva en la lucha contra la despoblación y que no requiere de otra cosa que voluntad política. El Ayuntamiento de Andorra dispondría de la ubicación. El Ayuntamiento de Andorra vio la necesidad en mayo del 2020 y la reclamamos y el otro día, por fin, el Gobierno de España hizo pública la intención del Gobierno de realizar esta descentralización. Así que esperamos, vamos a seguir trabajando para que lo que solicitamos aquí el 25 de mayo del año 2020 sea una realidad. que el problema de Andorra no será la falta de proyectos, el problema de Andorra puede ser la burocracia administrativa. El Gobierno de Aragón dio un paso al frente con una tramitación de una ley de simplificación administrativa. Sabemos que el Gobierno de España también está aplicando para todo este tema de medidas que tienen que ver con la transición ecológica, esta simplificación administrativa, porque sabemos del compromiso de todos, sabemos del trabajo de todos, pero el tiempo pasa inesorablemente y estamos en abril del año 2021.